Caballeros, buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal, su canal Menis Frequences y aquí atrás de mí va pasando el tren nuevamente y el día de hoy también traigo mi café punta del cielo para todos aquellos que disfrutan del café en la mañana, pues gracias. Muy rico, nuevamente cambiando de café a tratando de olvidar un poco a Starbucks, pero imposible, creo que regresaré dentro de pronto a seguir tomando Starbucks. Anyway, lunes 27 de agosto, feliz fin de semana, feliz fin de semana para todos ustedes, estamos en la última semana del mes de agosto y ya vamos por el último cuatrimestre del año y es cuando ya empieza a ir de bajada el año y cuando menos pensemos ya vamos a estar celebrando las posadas o algo así, ya estamos entrando a otra parte del año y para hoy con una temperatura máxima pronosticada de 43 grados centígrados con una humedad relativa de 36%, esos son los pronósticos todavía muy temprano, pero la temperatura pues va en ascenso, aunque ya se siente un poquito diferente, créanme que este fin de semana se empezó a sentir diferente y eso es porque ya la canícula, la famosa canícula que son los 40 días más calientes del año ya terminaron, creo que el jueves o viernes pasado, entonces se empieza a ver un ligero descenso de temperatura, aparte que ya quedan técnicamente como unos 25 días para que entre el otoño, así que ya es un alivio. Caballeros, y el día de hoy déjenme mostrarles la fragancia que estoy utilizando, como ya lo pudieron ver en el título, es esta de Tres Nuit de Armaf, aquí por la tapadera trae el nombre, ahí se le alcanza a ver, es esta de Tres Nuit de Armaf, y para todos aquellos que por casualidad no hayan escuchado hablar de Armaf, que yo no creo que no, pero déjenme darles un poquito nada más de cultura general, Armaf obtiene aproximadamente unas 100 fragancias en su catálogo, entre fragancias de hombre y fragancias de mujer, y es una marca que fue creada allá por 1998, ya hace casi 20 años, y por un corporativo situado en Dubái, llamado, que es allá en los Emiratos Árabes, Dubái, y es llamado, se llama Sterling Profumes Industry, propiedad de la familia de allá del Medio Oriente, Fagrooting, la familia Fagrooting de allá del Medio Oriente, y que se ha consolidado como una de las grandes compañías perfumistas líderes en este, en ese tipo de cosas. Ok, un pequeño corte tuve que hacer porque sucedió algo aquí, anyway, les decía que la familia Fagrooting es la propietaria de este consolidado, esa compañía que se llama Sterling Perfumes Industry, y que han sido consolidados como las más grandes compañías perfumistas en el Medio Oriente, y contrario a lo que mucha gente piensa, Armaf no, no es una marca de nicho, ya que la compañía Armaf pertenece, como les digo, a Sterling Industries, o Sterling Perfume Industry, y esa Sterling es como una maquiladora, fabrica por contrato en sus instalaciones no solo fragancias, sino productos de belleza y cuidado personal, como cremas y otros productos de belleza para otras marcas, no nada más para Armaf, entonces definitivamente no es una compañía de nicho. En fin, eso es un poco de cultura general, pero vamos hablando ya de esta de 3 Nuit, antes de perdernos en otra cosa. Esta de 3 Nuit, para empezar, yo compré esta fragancia de 3 Nuit hace dos años, en agosto del 2016, a través de Amazon.com por un precio de 18 dólares, 18 dólares por esta medida de 100 ml, y como ya les había dicho, en las primeras, en los primeros, en las primeras compras que hice, tiraba las cajas, y una pena porque esta, esta, la caja de esta fragancia si estaba algo llamativa. Esta es la botella, y me gusta porque tiene como una aplicación de piel o de cuero, que puede ser más imitación, y esta plaquita aquí, donde trae el nombre, que dice 3 Nuit. Y la tapadera, pues ya les ha enseñado que aquí dice Armaf, y no tiene un buen, no sé si será la mía, pero déjenme ponerme, pero no tiene un buen spray, un buen atomizador, como que se batalla un poco para sprayar, pero al final de cuentas, cumple con su cometido. Este 3 Nuit es de la línea de Armaf, de la línea 3, tiene una, tiene varias líneas Armaf, y entre ellas tiene esa línea que se llama 3, y tiene cuatro fragancias en esa línea, dos de mujer, dos de hombre, la de mujer una se llama 3 Altin, y la otra 3 Jure, y que son clones de respectivas fragancias originales, no sé de cuáles sean, no tengo el dato, pero en esta tiene 3 Bon, que es un clon total de Aventus, de Creed, y esta que es 3 Nuit, que es un clon de otra de Creed, que se llama Green Irish Tweed, Green Irish Tweed, y que a la vez, también es un clon de Cool Water, y de Aspen, ambas ochenteras, de finales de los, de los, de los ochentas, de 1989, algo así. Esta fragancia, ya me puse, y déjenme pongo uno más, esta fragancia es riquísima, esta fragancia, esta fragancia tiene iris violeta, lavanda, limón, y notas especiadas, pero lo que la hace fuerte esta fragancia, es una nota que tiene su composición, que en inglés se llama Lemon Verbena, o Lemon Verbena se escribe, y básicamente es una planta con hojas largas y brillantes, que producen un fuerte olor al limón cuando las frotas, y... comúnmente se usa en comidas y bebidas saborizantes para alimentos y bebidas, pero usada, también usada, no sé si muy usada, pero usada en la perfumería también. Dicho lo anterior, esta fragancia tiene una muy fuerte salida, pero muy fuerte salida, con un olor a limonado, picante, floral, que cuando la esprayas de inicio, como yo ahorita, se siente muy muy fresca, y en un par de horas, cuando ya se va tranquilizando, va tomando un camino algo floral, primero por la lavanda, y luego por el iris, sin llegar a ser un iris, así como de Valentino Home Intense, o de Dior Home Intense, tan atalcado, tan como lipstick, es un iris que se aplaca o se tranquiliza, por la nota esta alimonada, entonces le pega una tranquilizada ahí a la nota de iris, y termina secando en un tono cremoso y fresco, es como termina cerrando esta fragancia. Esa fragancia, a lo largo de los dos años, y no sé si se alcanza a ver, sí se alcanza a ver más o menos, no tengo, no he llegado a la mitad, pero sí le he dado bastante uso, bastante uso esta fragancia a lo largo de dos años que tengo con ella, y la he usado obviamente en climas cálidos, y me ha dado muy buenos tiempos, honestamente me ha dado muy buenos tiempos proyectando de 3 a 4 horas, y durando 7 horas sin problemas. Esta es una fragancia que en mi opinión hay que aplicar un poco antes de salir, porque puede ser muy pronunciada la salida, o muy in your face, esta salida que tiene por esta nota de lemon borbina, honestamente yo la siento muy fuerte, y se siente muy salvaje, se siente, no mal, pero sí se siente muy fuerte que pudiera llegar a ser algo intrusiva en ciertos momentos. Yo no lo siento como un aroma tan juvenil, tan 18 añero, tan de 18 a 20, yo lo siento siendo utilizada por jóvenes de 25 en adelante, un aroma bastante urbano, ideal para clima cálido totalmente, no lo veo siendo utilizado en climas fríos, porque esa nota de lemon borbina le va a dar todavía, va a acentuar más esa frescura, o ese frío. Como les decía, un aroma bastante urbano, yo diría esta vez, no voy a decir que es para oficinas totalmente, yo creo que esta es más para exteriores, o una fragancia que puedes utilizar antes de llegar a tu trabajo, cuando vas a llegar a, por ejemplo, hacer dos, tres cosas antes de llegar a tu trabajo, como ir al banco, ir a pagar algunas cosas, hacer algo, en ese tiempo le vas a dar oportunidad de que la fragancia se tranquilice, para cuando llegues ya a tu lugar, ya a tu destino final, a tu oficina, a tu trabajo, ya va a estar un poco más en esa segunda fase de esta fragancia, como les decía. Entonces, yo creo que esta, como les digo, tienes que aplicártela inclusive, si vas directo a la oficina, una media hora antes de que te vayas a ir, no quieras salir y aplicártela y casi luego lo voy a llegar, porque yo siento como que sí va a ser algo difícil de digerir en un momento dado para las demás personas alrededor. Entonces, como les digo, esta fragancia definitivamente para un clima cálido, una muy buena compra ciegas, una muy buena fragancia, no es una fragancia de nicho, Armaf no es una compañía con, 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 digo, tiene, tiene una línea de nicho que ellos le llaman, pero la compañía en sí no es, no se puede considerar que es una marca de nicho. Ya sabemos que Armaf tiene muy buenas, muy buenos clones, tiene, como les digo, esa de Threadbone, que es clon de, de Aventus, que también tiene la de Club de Nuit Intense, que esa sí la he probado, necesitaría probarla de Threadbone, a ver si, si tienen un muy, un parecido muy similar, pero pudiera ser otra, otra muy buena copia de, de, de Creed Aventus. Entonces, caballeros, esa fragancia sigue en 20 dólares en Amazon.com, yo la, yo la acabo de verificar y sigue disponible, no está ni descontinuada, ni, 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 ni esa edición especial, ni mucho menos. Entonces, echenle una búsqueda si les interesa, Armaf, 3 Nuit, mi fragancia del día de hoy. Caballeros, hay que ir a trabajar, feliz lunes, feliz inicio de semana y pues no se despeden de su canal Menis Fragrances y cualquier otra, vamos a ver que me pongo mañana, pero cualquier sugerencia que tengan de alguna fragancia que hayan visto en mi canal, que sientan o que estén seguros de que no he revisado, hablado de ella y que sea ideal para, para verano, díganme por ahí en los comentarios, probablemente tenga alguna que ni cuenta o no me he acordado que la tengo y refrescándome la memoria, la puedo utilizar y sirve que hablo de ella en este video, en estos videos de mi fragancia del día. Caballeros, cuídense mucho, nos vemos en un próximo video. Gracias.